Señora Regina No, 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 Adrián, no, Adrián, por favor, no te acerques, no te acerques, perdón Tranquila, oiga, si no soy ningún santo, oiga, estoy vivo, igual que usted, soy de carne y hueso, ¿acaso no me ve? ¿En serio? Sí, estoy vivo, oiga, pasa que me he tenido que estar escondiendo todo este tiempo, para evitar que me metan preso como al Diego, oiga Fuera de mi casa, Adrián Villegas, fuera de mi casa, oiga, llamar a la policía No me voy de ahí, porque nosotros tenemos que conversar, señora Regina Yo no tengo nada que conversar contigo, escuchate Sí, tenemos que conversar, porque usted sabe que Diego es inocente, y usted tiene que decir la verdad, señora Regina Adrián Una nimita me vas a hacer para acordarte de mi querer, de mi cariño, de mi cariño Una cosita voy a robar, para coquetearte bien, algo chiquito para tu boquita de qué es, algo chiquito para tu boquita de miel Una cosita voy a robar, para coquetearte bien, me andan buscando y no es por santo lo digo yo, me andan buscando por no entregar tu corazón Hoy el santo te está buscando, como te quiero Santo ya te encontré, me quiero enamorarte Hoy el santo milagrero, tú me robaste el corazón Como te quiero Como te quiero, como te quiero Como te quiero, como te quiero Como te quiero, como te quiero Tú me robaste el corazón Una cosita voy a robar, para coquetearte bien, me andan buscando y no es por santo lo digo yo, me andan buscando por no entregar tu corazón Entonces es verdad lo que se está diciendo en la caldita Mira, Adrián Villegas, sal de mi casa, sal de mi casa, os voy a llamar a la policía Sacana, usted sabía perfectamente bien que don Jacinto tuvo algo que ver con la muerte de su marido, oiga Absolutamente loco Don Jacinto fue a hablar conmigo, me pidió que me fuera a la caldita, me pidió que me llegara a la macarena porque corríamos peligro Él sabía que yo era inocente, a ver por qué, po Don Jacinto no mató a nadie, Adrián Usted no se mete, usted no tiene idea, ya Pero a ver, pero si tú eras inocente, ¿por qué dejaste pasar todo este tiempo para decirnos que estabas vivo y además nos hiciste creer que la macarena estaba loca? ¿Por qué iba a ser? ¿Por qué no tenía alternativa? Era mucho más fácil echarme la culpa a mí que soy un simple pescador, oiga Oiga, oye, si tú fuiste capaz de engañar a todo el mundo haciéndole creer que estaba muerto perfectamente, pudiste haber ayudado a Diego Alfonso en su crimen Perdóneme, pero yo no soy un asesino Si fue Jacinto, se va a saber Yo me voy a encargar de que toda la caleta se despaquina son los algarrañados, oiga Oye, ¿qué te has imaginado tú, rota porquería? Tú no vienes a amenazarme a mí, ¿eh? ¿No, no? No Eso lo vamos a ver, señora Regina Eso lo vamos a ver Adrián es re buen cabrón, Tiberio Yo le tengo especial afecto, sobre todo porque es hijo de la normita, ¿ve? Y mío también, pues Benítez Claro, sí, por supuesto Mira, el problema es que él es muy atolondrado Entonces, se le pone algo y se tira de la cabeza inmediatamente y se olvida todos los que nos quedamos atrás Usted le ha dicho, pues Benítez, atolondrado Y lo que pasa es que últimamente le ha dado por tirarse de la cabeza muy seguido Porque pone en riesgo todo lo que hemos logrado por el progreso de esta caleta Sí, pero es que, ¿sabe quién? Ahora hay un ingrediente que se suma a todo esto, que está la policía detrás Y que esa gente lo improvisa, no es cosa de meterle un chacón No, 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 no Exactamente, usted lo ha dicho, pero todavía es que no podemos depender de lo que se le ocurra O no se le ocurra hacer a Adrián, ¿sabe Benítez? Lo voy a decir, francamente Si hay que encerrarlo, va a haber que encerrarlo No queda otra, pues Así que, dígale a Gómez, alerta general, alerta roja, listo para entrar en acción Ok Estoy seguro que Gómez está en alerta roja, don Tiberio Y preparado para entrar en acción al igual que yo ¿Sabe qué? Yo estuve pensando, Lorenita, y mire, podríamos ser turnos cambiados, ¿me entiendes? O sea, cuando usted vaya a la guardia, yo no voy nada Pero no renuncie por mi culpa, por Lorenita Si no es su culpa Es por todo lo que me está pasando Me cuesta tanto aceptar que mi matrimonio fracasó Yo siempre quise tener una familia feliz Como la que uno ve en la tele Bueno, pero la vida no es nada así, pues, Lorenita No Y harto que me costó darme cuenta Fui tan tonta, tan tonta Y ahora es como, no sé, es como si me hubieran tirado un balde de agua fría Encima tenés que dar la cara en esta caleta donde todo el mundo habla Bueno, pero... ¿Usted se acuerda que yo era de las legionarias, vio? También por darle en el gusto a Federico Y ahora... Todo el mundo debe estar llenándose la boca conmigo Bueno, pero si la gente siempre va a hablar por Lorenita Van a buscar, van a inventar cosas que decir Pero usted no tiene nada que avergonzarse Si el que se portó como la mona fue su marido ¿Y dónde está? Ahí anda, muy bien, gracias, pues, ve Sí, pero usted sabe que la mujer siempre es la culpable Además que la verdad es que yo no fui la mujer ideal Ah, pero no, no, no diga eso, Lorenita ¿Cómo que no? Ay, usted mejor que nadie debería saberlo, pues, Jómez ¿O usted no se ha dado cuenta que... Que yo hace tiempo que me enamoré de usted? ¿De verdad, Lorenita? Sí, de verdad De nada sirvió todo lo que hice para... Para tratar de salvar mi matrimonio y de... Y de no verlo más a usted Pero, claro que sirvió, pues, Lorenita Mire, yo... Sabe que yo... Usted sabe que yo la... Yo estoy enamorado de usted Y la voy a esperar todo el tiempo que sea necesario Y yo solo sé llorar y llorar y llorar Y me sigo entregando Pero de tanto querer Por querer De llorar Y sin razón Amor, ya me estoy Acá lo hubieras visto como entró a esta casa Muy suelto de cuerpo a decir que estaba vivo Además estaba tratando de involucrar a Jacinto en la muerte de tu papá Mira, ese tipo debiera estar preso ¡Preso! No tiene ningún derecho de venir a amenazarnos aquí Además se metió a la casa como lo que es Como un ladrón No es ningún ladrón Además tiene razón Mientras no se sepa quién es Lo van a culpar a él Bueno, que lo culpen a él, pues Seguramente le ayudó a Diego Alfonso en su crimen ¿Pero cómo puede decir una cosa así? Y usted sabe perfectamente que él no es culpable Aunque Jacinto sea mi hermano Mira, no te metas con Jacinto No lo pueden culpar Jacinto está muerto Y él no se puede defender Yo no voy a permitir que hagan eso con Jacinto No, señor No lo vamos a permitir Y ni menos por Adrián Villegas Es que yo no estoy dispuesto a que me culpen otra vez, pues mamá Si esta cuestión había terminado Y ahora empezar de nuevo Pero mi hijito Ya todos saben que tú eres inocente No, pues no es así, mamá Resulta que ahora descubrieron que el imbécil del Diego no mató a don Gregor Entonces, ¿a quién cree usted que le van a echar la culpa a mí, po? Es que no puede ser Es que tiene que haber un error Es que el único error es que don Jacinto mató a su papá Y esa es la cuestión Ahora la familia no lo quiere reconocer Estoy cansado, pues mamá Adriancito Don Tiberio te puede ayudar, yo creo No, mamá ¿A qué me va a ayudar ese viejo, oiga? Ese viejo lo único que quiere es que yo aparezca de santo va a hacerse rico Y vuelve Me encanta la música zona, ¿viene a ti? Y vuelta Y A ver, Roxy, corta un poquito Eso 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 al lado Eso Levanta la pierna Pero Roxy, le han echado ¡Ah! A ver, de nuevo, por favor De nuevo, para allá Eso Eso Levanta la pierna Levanta 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 la pierna Somos profesionales Ya Te hemos estado esperando toda la tarde ¿Me entendí? Sí, discúlpeme que las haya hecho esperar Pero es que lo que pasa es que no voy a volverla con usted Porque el dueño no me dejó Pero A ver Parece que no entendí bien ¿Cómo que el dueño no te dejó, tita? ¿Él manda tu vida, acaso? No, no manda mi vida Pero lo que pasa es que como vivo en su casa Y yo no sé qué es lo que le está pasando ¿Me entiendo? Es como que se siente dueño de mí Se siente mi marido Me está celando por todo Entonces yo no creo Es más problema, ¿me entiendes? Pero chiquitita, ¿qué vamos a hacer ahora nosotras? La coreografía que habíamos armado Era para el tema Lo tengo Oye, ¿y no podría ser para cuatro, por ti, tú? ¿Cómo para cuatro? No entiendo Claro, para ustedes dos La Susy y yo Mire Cachense esta cadera, mire ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien, hermana, bien! ¡Cállate ese circulito! ¡Este, el giro ese! ¡Eso! ¡Eso, qué lindo! Oye, los hombres se volvían locos en el realista ¿Te imaginas? ¡Eso le lindo! ¡Cuando a hueca! ¿Sabes qué, chiquita? Nos encantaría, ¿no es cierto, Marlene? Nos encantaría Sería un honor para nosotros Trabajar con ustedes Pero, ¿qué pasa? Para que les voy a mentir Que esta coreografía La ensayamos con Tita Entonces no tenemos tiempo Nos pilló la máquina ¿Cómo para hacerla con cuatro personas? Es con tres, ¿me entiendes? ¡Oye, claro que hay tiempo! ¡Hay tiempo de más! Lo que pasa es que es de pura egoísta, ¿no es cierto? ¿Por qué no quieren que le robemos la película? ¡Pare de antipática nomás! ¡Ojalá que el show le salga pésimo! Opino lo mismo que ella Ojalá que el show le salga pésimo ¿Ustedes creen que porque son un poquitito más jovencitas que no son las...? Son... ¿Qué? ¿De qué se rían? De nada, corazón ¿Son mejores bailarinas? Olvídense Olvídense No saben con la chichilla que se están curando Se pasaron pa' loca, ¿eh? Se pasaron Uy, chiquilla, todos ustedes ya tienen listo el vestuario para el show de la noche Pero obvio, Positas, ¿cómo no lo vamos a tener listo? Son unas cositas así cortitas, con alto brillo y así como bien tricando De verdad, Sound, te vayas a morir de envidia, Tita Te digo que el brillo es el protagonista de esta noche Los American Sound van a quedar con lo que es la boca abierta El show va a ser espectacular Te vas a ver ya Uno, dos, tres, uno, uno, uno ¡Escucha! ¡Sí! ¿Escucha bien? ¡Sí! Bueno, amigo, qué gusto, tanta alegría Adrián Discotec, del que les habla Tienen el honor de presentar a una banda única Muy especial de chi Ellos, cuando nosotros les pedimos ayuda Nos dijeron Bueno, ya, con mucho gusto Ayudamos a Gaby Tengo el honor de presentar a los inigualables American Sound Sound, Sound, Sound Gracias, amigos de American Sound Esta canción es para ti, Gaby Y para todos los amigos de La Caleta del Santo Que te quieren mucho American Sound, Sound ¿Qué? ¿Qué? Tita, ¿cómo me salió? Ay, te salió del guan, Toño. Estaba súper nerviosa. Ay, lindo. Sabías que estoy súper orgullosa de ti. Eres mi ídolo. Linda, preciosa. Oye, David, David. ¿La Gabi dónde está? Bueno, la Gabi está en la casa. Lo que pasa que no se sintió muy bien, pero... me mandó a decir que en cuanto estuviera mejor salía para acá. Ya me está, ya me está. Ay, mamá, necesito ir a la disco. Los chiquillos me están esperando. No, pero no así, mi hijita, si a ti te duele la cabeza. Otra vez estás con fiebre. Mejor te acuestas y descansas, ¿ya? Ellos van a entender. Si tú mañana les explicas a tus amigos, ellos van a entender. No, pero mamá, si ellos se esforzaron tanto por mí, no les puedo fallar ahora. Acompáñenme, por favor, necesito darle las gracias. ¿Ves? ¿Ves que estás mal, mi hijita? No, sería una locura ir para allá. No, mi amor. Mira, mañana tú conversas con ellos y les das la gracia, ¿ya? No, mamita. Mañana puede ser muy tarde. Yo necesito alcanzar a despedirme. No déjale ser, amiguita, si tú te vas a mejorar. Tienes que tener fe. Ser fuerte y luchar por tu vida, mi amor. Mamita, yo siento que me queda muy poco tiempo. No, mamita. Y el poco tiempo que me queda, quiero aprovechar de pasarlo con la gente que me quiere. Acompáñenme, por favor. Por lo que más quieras. No vas a decir nada más. Sí. Cuando llegaste, podrías haberme dicho que venías a chantajearme. Oye, perdona. No veo dónde está el chantaje. Lo primero era ver a Rodrigo. Y quedé muy contenta con eso porque pude hablar con él. Y ahora lo estamos entendiendo también un poco. Y lo otro era recuperar lo que me pertenece. Y si tú quieres comprarme la casa y el emporio... A mí me interesa la casa y me interesa el emporio. Pero el precio es razonable, justo, pues. Bueno, pero el precio incluye que te dé la nulidad. No te aproveches la situación, Lenor. ¿Por qué tienen que ir la nulidad? No mezclen las cosas, pues. Bueno, estoy haciendo un negocio. Como tú me enseñaste. Ah. Sí, y fuiste muy buen maestro. Me cobras por la nulidad tanto como por la casa y el emporio juntos, pues. Yo no necesito anular nuestro matrimonio. Eres tú el más interesado. Y me imagino que tu amor por la conejita vale más que eso. Y, hermano, no tengo esa plata, ¿ok? Bueno, perfecto. Entonces vas a tener que buscarte otro lugar donde vivir. Y proponerle a tu noviecita que convivan sin que haya matrimonio. Sin plata en efectivo. No hay nulidad ni casa, por supuesto. Don Quiverio no ha comido nada. Pero si está rica la chavita. No, no, no quiero. Gracias, mamá. ¿Puedes darle alguna hueca? ¿Alguna cosa se siente mal? No, 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 hermano. No quiero nada. Gracias. Parece que tu patrón tiene problemas económicos y sentimentales. Pero, pero, mujer, está totalmente creyente. A ver, a ver, ¿cuándo te gusta tanto la música sound, sound, sound? Ay, mi amor, a mí contigo me gusta todo. Ay, mi amor, a mí contigo me gusta todo. Es súper divertida esta música, oiga, pero... Pucha, que danza, ya no voy más, ya no voy. Te lo dice a mí que ya se me doblan las piernas de calzante. Mejor que no se te doblen las piernas, Antonio, porque... Esta fiesta va a parar. Para, 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 para. Vamos, 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 vamos. Oye, hermana. No he encontrado esto que nosotros bailamos mucho mejor que sepan que se cree la muerte de la espía. ¡Vivan los american sound, 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 sound! Oye, tranquilo, vos, David, te veo muy nervioso. Si la cabbie prefirió quedarse en su casa descansando porque le dolía la cabeza, mucho mejor, ¿o no? Sí, yo lo sé, compadre. Pero es que quizás yo debería estar ahí por si necesita algo, ¿me entendí? Bueno, sí, pero ¿por qué no lo pensás? David. ¡Cabbie, mi amor! La niña no está nada de bien, ¿sabes? Que insistió tanto en venir, debería estar descansando en la casa. No, pues, mi amor, tú deberías estar en la casa ahí con un médico que te estuviera viendo. No, David, por favor, quiero ir al escenario. Necesito decir algo. ¿Al escenario? Ya, compadre, ¿sabes que anda todo ahí cerca de la cabilla? Ya, ya. ¡Apúrate, espúrate! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, muy bien los American Sound. No se preocupen. Van a seguir tocando en un ratito más. Pero yo les tengo una sorpresa. Esta noche está con nosotros nuestra querida amiga Gaby. Así que, para ella un aplauso fuerte de ánimo, porque ha hecho un esfuerzo especial para venir y compartir con nosotros esta noche tan especial. Incluso quiere conversar con nosotros, contarnos algo. Hola, Gaby. Amigos, gracias por estar acá. Y gracias por haber hecho todo esto para que yo me pueda operar. Pero ya no quiero que se preocupen más por mí. ¡No, no, no, no! Muy vergonzoso. Lo que pasa es que aburre, que siempre se hable de lo mismo en esta casa. Tú, tú dices una cosa así. Tú, que tienes dentro de tu vientre al hijo de un hombre celestial. Por favor, las dos. No, es que yo no puedo ser malagradecida, pues mi amorcito, con la bendición que cayó sobre mi casa. Mamita. El Adriancito, ¿sabes qué? Te tiene que querer mucho a ti, mucho, para perdonarte tu falta de fe. Mamita, ¿hasta cuándo le voy a decir? Por favor, Lucía, cállate, ¿quieres? Pero es que es cierto. Yo encuentro que esta cosa de la estatua de la Adrián, escucho que nada que ver. Sí, claro. Porque para eso está la animita. ¿Para qué vamos a hacer la estatua si él viene personalmente? ¿Se puede saber? Oye, tú vas a seguir, Elvira. Mi amor, llegaste. ¿Cómo te fue? Más o menos, o sea, los American estaban súper bien, pero después quedó la media en barraje. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque estábamos bailando lo mejor y de repente la Gaby se pone a hablar así como para agradecerle a la enfermedad y toda la cuestión. Ya. Y de repente se empieza a sentir mal, le viene como un mareo, se cae, le da como un ataque. Y ahora está súper mal, lo tuvieron que llevar al hospital de Vallecito. ¿Para qué cosa más? Ay, Dios mío santo. Doctor, ¿dónde la tiene, doctor? Tranquila, señora, ella se encuentra estable dentro de su gravedad. Lo que pasa es que ahora tenemos que llevarla urgentemente a Santiago. ¿Cómo? A ver, a ver, ¿cómo, doctor? ¿Por qué Santiago? Bueno, ustedes saben que el diagnóstico de la Gaby no es bueno. Aquí solamente podemos mantenerla estable, pero lo que ella necesita es ser operada urgentemente. De lo contrario, su vida corre muchísimo peligro. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Él está muy tranquilita, Gaby. Yo hablé con el doctor y él está muy optimista. Es el mejor especialista que hay en esto. Dicen que... Señora, voy a tirar. Sí, claro. Dicen que ha sanado a personas que están mucho más graves que tú, mi amor. Tengo mucho miedo, Mita. Sí, no, mi amor, tienes que tener fe. Yo voy a rezar mucho por ti, pero tienes que poner algo de tu parte. Tienes que tener fe, mi amor. Y el David, ¿por qué no está acá conmigo? Bueno, porque está en la caleta, pues está juntando toda la plata, mi amor. Y yo te prometo que cuando sea el momento de tu operación, él va a estar a tu lado. Te lo prometo. Dígale que lo quiero mucho. Que lo necesite ya. Sí, no te preocupes, mi amor. Usted tiene que esperar aquí, por favor. Sí, aquí. ¡Pasen, por favor! ¡Pasen toda la gente a echar sus aportes en esta caja! ¡Páganlo más! Oye, por favor, es muy importante que todos aportemos, porque la operación de la caleta es muy cara. Y la gente de la caleta no puede fallar, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros. Claro que no va a fallar. ¿Por qué van a fallar? No, po. Incluso yo he visto gente de Vallecito que vino a colaborar. Se están portando mejor que nunca. Sí, pero la calle lo que necesitas es el aporte ahora para apoyárselo lo antes posible. Y al paso que vamos con Pablo... A ver, tranquila, John Wayne, David. Tranquila, baja las revoluciones. Mira, con la plata que ya tenemos, más lo de anoche de los American Zone, que nos fue regio, más los aportes de la gente que está viniendo... Te juro, te juro, porque me llamas a la Mac y que íbamos a juntar la plata. Claro que la vamos a juntar, hombre. Si por eso hemos hecho buenos negocios con el santo, estamos todos prontos, nos juntábamos a... Un aporte de la panadería Palma. ¿Cuánto? Un aporte de la boutique del santo. Son 100.000 pesos, pero me costó harto juntar. Gracias, gracias. Cualquier dinero que entre en esta caja es bien recibido. Mira, la gente de la caleta se ha aportado a la altura esta vez. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Adelante, adelante. Buenos días a todos. Uy, pero miren que vino a ponerse con la campaña a nuestro flamante alcalde. Eso. Así lo parecimos. Yo no podría permanecer ajeno a una iniciativa tan plausible, tan generosa. Gaby era muy querida a todos nosotros, así que aquí estamos. ¿Ok? El óvulo de la municipalidad asciende a la suma de un millón de pesos. ¡Viva Cala en la tumba! ¡Viva! 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 Pero esa plata es de la municipalidad, ¿no es cierto? Y usted por eso no se va a colocar con nada. Pero ginafita, ¿sabes que ahora tengo un problema de liquidez? Ok. Pero ya va a llegar el aporte, tranquila, tranquila. ¡Tiene ríjole la maestra! Yo también le voy a hacer el aporte después, Rosanita. Usted está cada día más linda. Mírase, agradece el piropo. Pero póngase con la gai. Y por ahí con esa partícula de aquí. La plata es para la gai, pero mi cariño es para usted. 500 pesos la moneda nueva. ¡Qué 500 pesos! Igual vale, gracias Enrique. ¡Ah, bien! Así me gusta, bajecito. Bajecito, bajecito. ¡Ah, no hay bien! El otro cambio, el otro cambio. ¡Bien! ¡Vamos! ¡A ver! Ya está. Entonces yo voy a salir un ratito porque quiero llevarle una platita a la María. Y después tengo que comprar algunas cositas, ¿ya? Entonces, ¿ustedes se quedan solitos aquí? No problemo. Ya. ¡Ah! Cuidadito con la leche asada. No se me acerquen a la cocina. ¡Ah, sí! ¡Lleche asada! ¡Lleche asada! Sí, 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 sí. Cuidadito. Oiga, ¿y usted no vaya a salir con mi hijito que don Tiberio dijo que lo andó buscando toda la caleta, ¿verdad? Sí, así no me voy a muerder. Sí, vamos a dar el bajo a toda la leche asada. ¿Usted la cepillé también? Sí, mamá. No le hago mal, leches asada. Ya, vaya. Cuidado, pero cómo así fuera hueso de santo. Parece que me van a tener que ir pa' callao. Capaz que el viejo Tiberio, o sea, el papá, me encierra si me pillo. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que te tenís que ir también. De verdad, porque aquí no voy a poder estar nunca tranquilo. Te van a joder los turistas o te van a joder los detectives. Oye, esa cuestión no va a parar. Oye, ¿por qué no me ha sido una paleteada y me dejáis en la noche, en la carretera? Yo me la arreglo después. Pero en el wait, wait, ¿cómo te ha dejado en la carretera ahí botado y dónde te vaya a quedar? Ah, en cualquier parte. Estoy acostumbrado a dormir al aire libre, no hay problema por eso. Ah, pero podría ser la paleteada. Sí, sí, pero te vayas a ir y después vayas a volver, ¿no? Sí, después vuelvo, imagínate con mi mamá. Lo que pasa es que tengo que volver una vez que se aclare toda la cuestión, porque los detectives investiguen quién se más quién es el asesino. Si ahora la vieja Regina lo único que quiere es echarme la culpa a mí para defender al Jacinto. Buenos días, señora Regina, ¿cómo le va? Buenos días, señores. ¿A qué se debe su presencia aquí en la guardia municipal? Vengo a hablar con el detective que está a cargo del crimen de mi marido. Él no está, tengo que hablar urgentemente con él. No, no, el detective no se encuentra, sería por algo muy importante. Le acabo de decir que tengo que hablar urgentemente con él, Gómez, sí, pues. Vengo a hacer una denuncia. ¿Una denuncia? ¿Contra qué o contra quién sería la denuncia? Adrián Villegas. Sí, estuvo en mi casa. O sea, una aparición, porque... ¿Qué aparición, hombre? Si Adrián Villegas está más vivo que usted, que yo, que todos aquí. No, no. Sí, 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 y me amenazó, me amenazó y me quiere obligar a que yo diga que mi hijo Jacinto tiene algo que ver en la muerte de mi marido, imagínese. Discúlpeme, señora Regina, que la contradiga en los términos que usted expone en su denuncia, pero Adrián Villegas, primero que nada, está muerto. Y Adrián no es malo, es bueno, es un santo. Qué santo, no es yo cuarto, señor, por favor, si todo es un fraude, es una mentira, en serio. Y yo lo que quiero es denunciarlo lo antes posible al detective para que lo tome preso, pues. ¡Claro! Oiga, ¿y ustedes? Yo... ¿Debieran hacer algo, pues? ¿Cómo? ¿Por qué? Parece que son cómplices de la misma mentira, o... ¿Ah? No, eso. No. Papu, ¿préstame el auto? ¿Cómo que el auto tuyo es el tuyo? Pero mío, ¿de? ¿Murió la chatarra vieja esa? ¿Murió en la muñe ni con grúa? ¿Cómo que murió? ¿Pero qué es lo que hace arriba de ese auto, usted lo ve? No lo uso. Manitas de hacha. Ni un tipo de uso, pero murió solo. Sí, la buena vida. Ay, dime una cosa. ¿Y para qué quieres el auto? Eh, porque voy a acompañar a la Leonora Vallecito a comprar unas cosas. Güey, 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 güey. ¿Otra vez? Pero tu madre se pasa en Vallecito, comprándole cera, oye. ¿Hasta cuándo? No, córtala. No, 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 no. No, está buenito, está adquirido. Si vamos y volvemos, ¿qué tanto? No, pero es que no, es que estoy hasta acá, ya, pues. ¿Por qué no va y se queda ya? Eso es lo mejor que podría hacer. Así no viaja todos los días, pues. Oye, oye, mira, mira, mira. Si tú llegaste cruzado, es tu problema, no me hay problema, ¿ok? Así que dime simplemente si me prestas el auto, yes or no, y se acabó la cuenta. No, 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 ¿ok? ¿No me lo vas a prestar? No. Bueno, tu madre alega que está a casa de ella, el auto es mío. Que vaya en bus, ah. Ya, papu, ya, oye. Ya, ¿qué te cuesta? Si vamos y volvemos, ah, qué tanto, ah. Ya, si vamos. Una cosa, una cosa, una cosa, eh, una cosa. Preocúpate un poco también de mí, no solamente de tu madre, ¿ok? ¿Qué tal? Madre que no se va a quedar mucho tiempo más acá. Y como no tiene nadie más que se ofrezca para acompañarla, se lo pidió a su hijo. A ver, a ver, a ver, a ver, Leonor, te dije algo, te pregunté algo, sugerí algo, nada, ¿no es cierto? Ya no me crees más problemas de los que tengo, ¿ok? Pero perdóname, ¿qué problema te estoy creando? Si necesitas a Rodrigo para algo, puedo ir a Vallecito sola, ¿ok? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, stop, ¿estopo qué? Terminen con la tonterita, si ya me presto el auto, nos vamos. Se acabó, ya. ¿Me encargas algo? Ah, sí, mira, cómprate un pasaje a Manaos en el Amazonas, pero solamente de ella, ¿ok? Porque yo estoy hasta acá, yo no voy a seguir pagando todas las leceras que traje de Vallecito, ¿ah? Ya vamos a sacar las cuentas de tus deudas y mis deudas. Vamos, Rodrigo. Ey, 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 ey. Te querís, tranquilito, se va mejor. A Adrián no se lo puedo salir, ¿no? No, 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 tiene que estar en la cocina, en su pieza. Ya, vamos. Joven Carlos, disculpe, ¿está su padre? Sí, sí, sí está. Sí, pasen, está en la cocina. Disculpe. Adelante. Don Tiberio. Don Tiberio, su hijo nos dijo que podíamos encontrarlo acá. ¿A ver qué pasa? ¿Un problema? Un problemazo, pues. Resulta que ayer el amermelado de Adrián se fue a meter a la casa a los algarañás. Eso es lo que iba a hacer. ¿De los algarañás? Sí, la señora Regina fue a la guardia municipal, quiere meter a los detectivos a investigar. Estamos sonados, don Tiberio. ¿Y sabe lo peor de todo? Es que la amenazó y le dijo que él sabía que quien había matado al viejo había sido don Jacinto. Pero, 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 ¿qué es lo que tiene este niñito en la cabeza, pues, con todo lo que le dije? ¡Meterse en la boca del lobo! Ah, papi. Yo dije que tenía que hablar con una persona y fuimos. Sí, pero ¿a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Bueno, para mí era importante hablar con la psicología. No, pues, una complicación más, pues, hombre, ¿sabes qué? Me agotaste, me colmaste la paciencia. ¿Y esto se terminó? No, no, no. Si no entendiste con palabras, vas a entender con acciones, con hechos. ¿Ok? Vení de Gómez, procedan, agárrenlo. Oiga, ¿qué están? No, suéltame. ¿Qué vamos a hacer? Te vamos a encerrar, encerrar para que no figues más. Mamá, ¿cómo pudiste denunciar a Adrián? Yo no tengo por qué defender a ese individuo. Tú sabes perfectamente que no es culpable. Mira, yo lo único que hice fue certificar que él me vino a amenazar a que me casara. ¡Basta, mamá! Esto se tiene que terminar. Yo no voy a permitir que lo juntan. No lo voy a permitir, ¿me escuchó? Pásenlo, mamá. Gracias. Y ya, papito, nosotros tenemos que ir a lo urgente, Santiago, y darle la plata a la Gaby, vos. Sí, vos. Y además, nosotros pensamos ir en su furgón, siempre y cuando usted nos lo preste, vos. Sí, vos, papá, no hay que ir mucha plata y así es más seguro, vos. No, no, no. Si tienen que llevarle el dinero a la Gaby, no les presto el furgoncito, pero por ningún motivo. Oiga, pero, mamá, ¿cómo es la cosa? Igual usted va a dejar el furgón ahí parado ni lo va a ocupar. Oiga, pues, mamá, que es muy importante, papá, llevo mucha plata. Sí, precisamente, porque es importante, porque lleva mucha plata. No les presto el furgón. ¿Pero qué? ¿Qué onda, mamá? Les presto el auto nuevo, el exalón. ¿Qué? Aquí está la llave, hombre, llévalo, eh. ¡Qué llamo! ¡Uy, papá, te bastaste! Eres el mejor papá del mundo. ¡Eres el mejor papá del mundo! ¡Eres el mejor historio! ¡Eres el mejor historio! ¡Eres el mejor historio! ¡Y dos mil pesos que tenemos guardado! ¡Ya lo vas allá! ¡Ya lo vas allá! ¡Ya lo vas allá! ¡Oiga, yo llamo cuando llegue Santiago, ya en cinco minutos más! ¡Oye, loco! ¡En este sí que vamos a correr! ¡Ah, no, no, no! ¡Que van a correr, se valen el furgón! ¡Que se pueden despostar, eh! ¡No, oye! ¡Pero, oye, dame la llave! ¡No, oye, dame la llave! ¿Cómo ven eso? Un minuto, por favor. Un segundito. Ya. Sí. ¿Cómo estás, mijita? Mejor. ¿Sabe qué? El doctor estuvo acá y me dijo que no me iban a operar todavía. ¿Por qué? Tranquilita, si yo también hablé con el doctor. Porque él me explicó que había que esperar unos días para intervenirte hasta que estuviera más estable. Ay, yo me quiero lo antes posible, mamita. Sí, sí. He hecho mucho de menos al David. Viene en camino, mijita. Parece que le fue súper bien en la caleta con la campaña. Ves que yo tenía razón cuando te decía que todo iba a salir bien. Mamita, ¿sabe qué? Le prometo que voy a luchar con toda mi fuerza para poder mejorarme. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Por qué he dormido, don Tiberio? Ah, trajeron la estatua de la Adrián. Aquí, adentro, adentro, y al fondo. A la bodega, a la bodega. Camina y habla igual que la Adrián. Oye, dime una cosa. Federico todavía está viviendo aquí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la señora no le ha la pasada todavía. Él quiere, pero la señora... No, 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 no me interesa. Tiene que irse aquí. Acá no puede entrar nadie más, ¿ok? Oye, ¿y qué pasa con el museo? Yo tengo todo ordenadito. Las viejas vienen a sacarse fotos y yo les cobro la comisión. Entiéndeme, el museo se clausura por orden municipal, ¿eh? Mira, agarra las cosas a Federico, se las llevas y se busque otro lugar donde vivir. ¿Ok? Pero ¿cómo es posible que Tiberio me haga una cosa así sabiendo que yo necesito un lugar donde pueda estar? ¿Ah? O sea, yo voy a ir a hablar con él, ¿sabes? Si se acaba... No, 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 no saca nada con hablar con él. El museo está cerrado por orden municipal. Ni siquiera yo puedo mostrar que soy el cuidador oficial. ¿Cuál es el problema, dime? ¿Cuál es el problema de ser un gallo muy ordenado, un hombre limpio para mis cosas, no hay ninguna cuestión botada? Bueno, que porfiado, cuando se puede, se puede, cuando no se puede, no se puede. No podemos entrar a contradecir una orden de don Tiberio. Es por la cuestión de la estacua. ¿Qué estatua? La de la Adrián. Tecnología de punta. Habla y camina igualito que la de Adrián. ¿Sí? La van a poner en la nimita, ¿no sabía? A mí importa un pucho la estatua que haga pipí, siquiera. Yo que necesito un lugar donde estar, ¿eh, ño? ¿Se encuentra? Oye, oye, ¿y por qué no habla con la señora Lorena? A lo mejor se le pasó el enojo y lo perdona. Yo me la voy a arreglar solito y póntame yo. Susi, tanto tiempo. Hola, Lore. ¿Qué sorpresa pasa? Gracias. Oye, perdona que te quite un poquito de tu tiempo, pero... No, no, quiero hablar una cosita contigo, ¿sabes? Dime. ¿De qué se trata? ¿De quién se trata? Se trata de tu marido. Del Fede. Yo no sé si tú sabes que nosotros estamos separados. No, sí, sí sé, sí sé. Justamente por eso vine. Porque la otra noche él fue a hablar conmigo y... No sé, en realidad me dio tanta pena, Lore, tanta pena. Su hombre está sufriendo tanto porque te quiere mucho. Y bueno, yo pensé que a lo mejor tú podrías darle una oportunidad. Te agradezco tu preocupación, Susi, pero ¿sabes qué pasa? Que yo ya no tengo nada que ver con él. Te lo digo así, en forma confidencial. Ya no siento lo mismo, ¿me entiendes? Estoy mirando hacia el futuro. No, claro, sí, yo entiendo. Pero es que lo que pasa es que cuando uno habla con él... Se da cuenta de, bueno, tú tenés que saber lo viviste con él. Que es un buen hombre el Fede. Es una buena persona. Bueno, se equivocó, claro, pero como cualquiera. Ay, Susi, que tú no sabes. Federico se equivocó tantas veces conmigo. Me mintió hasta el cansancio y yo ya terminé por no quererlo más. Tú como mujer me tenés que entender que las cosas de repente ya llegan a un punto en que... No, mi matrimonio no tiene vuelta. No, claro, sí entiendo. Claro que cuando uno habla con él se da cuenta que te quiere tanto, que sufre tanto. Por eso yo de repente pienso que a lo mejor tú podías dar vuelta la casa y para atrás. Y a lo mejor logras recoger algunos momentos bonitos. Que no todo sea tan malo el recuerdo que tengáis de él. Porque el hombre es bueno, ¿ah? El hombre te quiere mucho. Y te necesita. Estás sufriendo como chancho. Pero bueno, tú tenés que pensar. Y eso era lo que yo venía a decirte. No de esta mente. Gracias, Susana. Gracias. En serio que te lo agradezco. Mire, mi amorcito, lo que le traje. La cazuelita que tanto le gusta. Gracias, mamá. Pero ¿sabe qué? Yo no tengo hambre. Ay, mijito. Pero por Dios, la mañana no tomo desayuno tampoco. Si sigue así se me va a enfermar, pues. Yo ya estoy enfermo, mamá. Pero estoy enfermo de rabia. René. Por ser que yo sé lo que te pasa. Tú andas ahí atravesado por esto de que la Lucía está esperando guagua. Pero ¿qué se le va a hacer, pues, mijo? La vida es así. No podemos pretender que la gente que nosotros queremos también nos quiera. Ah, sí, ya sé. Esa cuestión, mamá, ya. Pero yo, no sé, tenía esperanza con ella, ¿ya? Discúlpeme, mamá. Está bien. Pero ¿sabes lo que pasa, mamá? Es que yo... Yo pensé que la Lucía era una buena persona, pues. De verdad. Yo pensé que algún día se iba a fijar en mí. Pero me equivoqué, pues. Para variar. ¿Sabes lo que pasa? Es que la Lucía es una mujer fría, manipuladora y egoísta. Remesito. Usted está lleno de rabia con la Lucía. Y eso no es bueno para el alma, mijito. Bueno, pero es que yo no puedo sentir otra cosa, mamá. ¿Sabes que la Lucía es lo peor que me ha pasado en toda la vida? Ella está muerta para mí. Se murió. No la quiero ver más. Normita, necesito hablar con Adrián. Pero si ya te dije, pues, mijita, que yo no sé dónde está. Si yo tuve que salir y cuando volví no había nadie. Mira, no quiero molestar a nadie. Necesito hablar con él. Es muy importante y urgente, más bien. Es que yo no sé dónde está, pues, mijita, si no te estoy mintiendo. Ahora, discúlpame que tengo muchas cosas que hacer. Normita, escúcheme, por favor. Mi mamá fue a denunciarlo a los detectives. Llegó a mi casa diciendo que estaba vivo. Bueno, eso no es ni un secreto, pues, mijita. Si él mismo quiere que todo el mundo lo sepa ahora. Sí, pero es que él no sabe que lo van a acusar de nuevo de la muerte de mi papá. ¿Cómo que lo van a acusar y por qué? Normita, solo dígale que es muy importante que hable conmigo, ¿ya? Oiga, nadie va a acusar a mi hijo de nada, ¿ah? Ya está bueno ya que su familia deje tranquilo de una vez por todas a mi niño, ¿ah? ¿Hasta cuándo cree usted que pueden seguir con esta cuestión? ¡Oiga! Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? La niñita es, tolgarañado. Karina. Que siempre está metiendo al niño en problemas. Resulta que ahora la señora Regina va a ir a denunciar al Adrián de no sé qué cuestión. ¿Dónde anda? ¿Usted lo ha visto? Eh, Adrián, no, 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 no lo ha visto. También lo ando buscando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que niño, no. ¿Qué pasa? Tranquilo, 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 si no va a estar bien Tranqui, tranqui Hola ¿Cómo está? Hola, señora María Oiga, llegamos Y le trajimos la dulceza Me fue súper bien, ¿sabes? Conseguimos casi casi todo Qué bueno, mi hijito ¿Qué pasa, señora María? ¿Que acaso ellos operarán a la Gai? No, no, lo que pasa es que el doctor dice que Que hay que esperar unos días para que se estabilice Y el problema es que... ¿Qué? ¿Qué cosa fue? ¿Qué le dijo a la Gai? Lo que pasa es que... En un principio a mí el doctor me aseguró que... Que había muchas posibilidades de que la Gai saliera muy bien de esto Pero parece que consultó una segunda opinión Y... Y las cosas se ven bastante más complicadas de lo que nosotros pensábamos ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que la Gai tiene pocas esperanzas? Sí, David, muy poca Corazón, todos los éxitos bailables del Diablito están aquí Para que tengas una fiesta inolvidable Ahora que estamos tan a gustito Tan a gustito Tan a gustito Tan a gustito Ahora que estamos tan a gustito ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.